Ahí sale el soldado, ojo, ojo, le va a dar el golpe de gracia, el soldado le va a dar el golpe de gracia amigos Buenas amigos, primero que todo quiero darle las gracias, ya somos más de 500 suscriptores en el canal Y por supuesto se viene el sorteito, al final del video está toda la información También quiero pedirles disculpas porque no he publicado video, puesto que este video me estuvo retrasando todo el proceso He estado subiendo algunos shorts para compensar, así que comencemos Bueno amigos, por acá tenemos la colonia de Sobenox y Geminata, la más grande de todas Que fuera de cámaras me vio obligado a conectarla a la cajita de forrajeo porque ya se me hacía imposible alimentarlas Esta es una cajita de Ann Mission y hasta el momento les puedo decir que va muy bien, no se me ha escapado ninguna De hecho compré dos cajas, por acá tengo la otra Yo les había comentado el tema de que no calzaban los tubos de ensayo, pero no hay problema con eso A veces unos si, otros no Y pues aquí vemos que yo las alimenté y ellas están forrajeando Ese pedacito de tenebrio que está del lado derecho lo sacaron, lo habían metido dentro del tubo y lo sacaron Y el otro lo dejaron allá afuera también en todo hueco por dentro También podemos ver que de este lado escogieron esta esquina como su basurero Estas hormigas son muy limpias amigos, son demasiado limpias y ordenadas Aquí tenemos el tubo de ensayo y si vieron mis shorts, les comenté que ya tenemos la primera soldado del canal Aquí la podemos ver, en estos días en los shorts estaba ya con la cabecita clara, ya se le ve un poquito más oscura Y por ahí hay pupas donde probablemente van a ser otra soldado Esta es la primera soldado del canal amigos Y pues todo se ve súper bien Solamente que el algodón ya está con muy poca humedad De hecho aquí se ve que las hormigas están luchando Para tomar agua, para tratar de conseguir agua Entonces yo creo que ya es momento, es el momento indicado para intentar pegarles un tubo de ensayo nuevo De aquel lado de la cajita de forrajeo Y vamos a intentar hacer una mudanza con ellas Adicionalmente por acá tenemos la otra colonia, la pequeña de solenoxygeminata también Y pues esta colonia va muy bien Pero también el algodón se está secando Como ven ya está muy muy seco Ya casi no tienen agua Entonces vamos a intentar hacer una mudanza doble Y pues vamos a probar dos cosas distintas En Admission venden estos conectores para hacer mudanzas Que la verdad están muy buenos, me parecieron muy interesantes Así que vamos a probarlo Ellos funcionan muy bien con tubos de ensayo pequeños De hecho vamos a conectarle dos para que lo vean Así se vería una mudanza de un tubo a otro Con este conector La verdad que está bastante práctico Y pues en teoría Pues las hormiguitas se verían mudar de un lado al otro tranquilamente Pero como a mí me gusta inventar Vamos a hacer algo diferente Aquí ya tengo preparado un tubo de ensayo de los grandes Porque quiero meter estas colonias en tubos de ensayo grandes Y tenerlas mucho tiempo en esos tubos Estos tubos yo les he estado abriendo un huequito Y los estoy tapando de esta forma Con un poquito de algodón y una cinta pegante bien apretada Cosa de que cuando se seque lo puedo volver a rellenar Preparé el tubo de ensayo con diferentes cámaras De esta forma van a tener bastante espacio la nueva colonia Y adicional les conecte esta manguerita para poder hacer la mudanza ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una conexión de conexión XD Estoy usando estos pequeños pedacitos de tubo de ensayo de plástico Que calzan muy bien en la conexión de goma Y aprietan bastante bien en la manguerita que le conecte Quedando de la siguiente manera Tubo de ensayo con agujero Protección La nueva manguera El pedacito de plástico Y la conexión Adicional por si las dudas Le conecte ese poquito de cinta pegante alrededor Por si no calza el tubo de ensayo Ya que esto va a ser complicado Nomás destape las colonias Y de esta forma vamos a intentar hacer las dos mudanzas La primera de tubo a tubo Que se vayan a mudar a este tubo de ensayo grande Y la segunda de tubo a tubo Pero a través de la caja de forrojeo Entonces este tubo va a estar conectado A este orificio de acá De la cajita de forrajeo Y el otro tubo de ensayo va a estar conectado acá Listo amigos Por acá tenemos el tubo de ensayo pequeño Dejamos esto destapado Por acá ya están algunas de las obreras Explorando la nueva zona Vamos a vigilar No vaya a ser que haya una fuga Que eso sería una tragedia la verdad Y pues así está la conexión La primera conexión Por el momento parece que no hay posibilidad De que se salgan Aparentemente La conexión está bien No veo que se vaya a salir ninguna Así que bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlas destapadas Que lleven luz toda la noche Y bueno Este lado por supuesto Va a estar destapado Tengo que empujar un poquito para acá Y pues ellas deberían buscar La protección de la oscuridad Para pasarse a este nuevo tubo de ensayo Eso es lo que debería suceder Y pues una vez encuentren Que hay una buena humedad acá Porque ahora este algodón está nuevo Deberían pasarse Lo mismo por este lado Acá tenemos la colonia Que la voy a dejar destapada también Va todo bien por acá Y pues ya le conectamos El nuevo tubo de ensayo Y va a ser el mismo procedimiento Lo vamos a dejar toda la noche A ver si ellas A través de la cajita de forrajeo Pareciera que están como explorando por allí A ver si a través de la cajita de forrajeo Ellas descubren la nueva área Y se empiezan a mudar Si quieren De igual forma Ya como ellas están conectadas A esta caja de forrajeo Esto se va a quedar así un buen tiempo A estas hormigas Las voy a dejar bastante tiempo así Para que ellas se mueven En el momento que consideren Hasta que este algodón Se seque por completo Ya ahí si ya no les voy a hacer más nada Ahí se quedan Y pues esta es la que vamos a estar vigilando Pues por Ojo miren Porque Si me busque que ellas se pasen Por acá tenemos la primera valiente Que estaba Estaba casi llegando a este lado Pero bueno Por supuesto Esto es un sitio nuevo para ellas No están las feromonas Uh aquí se están como intentando escapar No ellas Ellas no caben No caben en ese lado Yo medí Yo verifique Hay tres que ya están explorando Miren Y bueno amigos Así como hicimos la vez pasada Con las hectatomas Aquí voy a dejar esta cámara Grabando toda la noche Vamos a ver si alguna de estas dos colonias Hace su mudanza Y nos vemos mañana En el video Porque ustedes lo van a ver enseguida Bueno amigos Ya han pasado varios días Y la verdad es que No han querido No hay la menor Seña La menor intención De mudanza Por parte de estas hormigas Las he dejado un rato largo Llevando Llevando luz Y pues aquí la tenemos Ya nació una segunda Soldado Por ahí se alcanzan a ver Honestamente No tengo muy claro que hacer No se han querido mudar Y lo mismo sucede Con esta otra colonia Aquí están Pero ellas no se han querido mudar A pesar de que el agua Está casi que se seca Pues creo que toca darle Unos días más Así que las seguiré alimentando Por el momento Pues no me molesta No se me complica Seguirlas alimentando Y de hecho Vamos a aprovechar Y vamos a ver Cómo se comportan ellas Poniéndoles un tenebrio vivo Así que Let's go Voy a poner este Que está ya formado Y aquel que acaba de mudar Y podemos ver Qué sucede Las hormigas Automáticamente Lo atacaron Los atacaron Y uff Miren esta pelea A ver Son muy voraces Amigos Son muy muy voraces Estas hormigas Y cada vez Crecen más Y me preocupa La verdad De repente Vienen más A ayudar Y vienen Y avisan Al hormiguero Y vienen más A ayudar Esperemos a ver Qué sucede Voy a tapar Aquí también La cajita De forrajeo No vayan a hacer Que se me escapen Cada vez Son más Atacando Aquel como tiene Está más blandito Pues el veneno Le hace más efecto Pero el otro Como es más duro Aguanta Aguanta un poco más Cada vez Cada vez Salen más Amigos Cada vez Salen más Miren como Se están Alborotando Todas Todas Vienen Al ataque A ayudar A la colonia Uff Miren como Han salido Y bueno Aquí vemos Que ya El tenebrio Que acaba De mudar De pie Ya está Más Más débil Pero Aquel no Aquel Aguanta Con todo Y cada vez Es más atacado Oh my god Están saliendo Muchas Amigos Miren como Se puso El hormiguero Están cada vez Más alertas Están empezando A salir Esto también Lo estoy haciendo Para que ya Se albroten Un poco A ver Por dónde Es que Intentan Salirse Porque No me di Cuenta No me fijé Por dónde Se salen Y para sellar Bien Ese agujero Sería genial Que saliera Una soldado Y las ayudara Esta miren Se la están Llevando Amigos Esto ya No pierden El tiempo Se la van a llevar Ahí salió El soldado Ojo Ojo Le va a dar El golpe De gracia El soldado Le va a dar El golpe De gracia Amigos No Si ahí va Ahí va A ver Vamos Creo que se equivocó Ahí está El golpe Oh my god Amigos Ya va Yo tengo que destapar esto Si o si Ahí va el otro Y es que si Aquí hay mucho Mucha problema Que alimentar Están los soldados Ayudando Qué interesante Amigos Miren cómo lo llevan Ahí está el otro soldado Dándole el golpe De gracia Con sus Megapinzas Amigos Con sus Megapinzas Esa mordida Debe doler Debe doler Un montón Amigos Por otro lado El otro Tenebrio Ya está sucumbiendo También Ya está llegando Al límite Demasiado veneno Demasiadas Mordeduras Ya casi Se queda Quieto Y es que son Demasiadas hormigas Aquí Aquí el número Es el que vence Por más grande Que sea el animal Siempre son Más hormigas Amigos Pero primera vez Que veo La soldado En acción Esa está Nice Por otro lado Aquí tenemos Una que está Intentando Escapar Y yo quiero ver Por donde Es que se están Saliendo Porque es que Se me hace Que es por estos Agujeros Entonces voy a tener Que taparlos Amigos Porque no quiero Fugas No quiero Ninguna fuga Amigos No pierden el tiempo Amigos Y salió la soldado Primera vez Que la veo afuera Amigos Salió la soldado A ayudar Ojo Como trepa Como trepa Amigos A ver Que vas a hacer Se lo llevan Y mira Es que veo Una soldada Afuera Amigos Mírenla Ojo Ojo Al fin saliste Amiga Te atreviste A salir Te dignaste Voy a darles Un chance Para que ellas Se alimenten Para que ellas Hagan su trabajo Y esperaremos A ver Por donde Es la fuga Después de un rato Se pasaron Para acá adentro Y pues Ya comienza La Descuartización Y pues nada Amigos Lo que voy a hacer Es que voy a dejar Un tiempo más Esta mudanza Va a demorarse Voy a Vigilar Y pues hice esto Le puse una cinta pegante A esos agujeros A ver si por ahí Era que se estaban escapando Y en cuanto al otro Tubo de ensayo Pues aquí lo tenemos También las voy a alimentar Y esperar un poco más Porque Todavía tienen algo de humedad El algodón todavía Todavía tiene Un poquitico de humedad Y Y la verdad es que Hasta que no se seque Por completo Ya no se van a querer mudar Entonces nada Quiero tomar Miren el tamaño De esa popota Ahí se viene Unas Soldado Próximamente Están muy pegadas Al algodón Pero es que está Muy seco Por eso se pegan Tanto Porque casi no tiene agua Entonces Nada amigos Vamos a esperar Un poco más Miren la reina Tenía tiempo Que no la veía Por allí Y nada Continuamos En la próxima parte Ya han pasado Once días Desde que intenté Mudarlas Y la verdad es que No han querido mudarse Así que definitivamente Las voy a dejar Tranquilas Ya las estoy tapando Porque Han llevado Mucha luz Y la verdad es que No quiero hacer mudanza Vikinga Lo estuve pensando Y Y no creo que sea necesario Novedades La cajita de forrajeo Tiene una pequeña falla Porque estos aguerros Son muy grandes Para las hormigas Entonces se están saliendo Por acá No he tenido más fugas Simplemente con colocar cinta Acá ya se resolvió Menos mal Porque si Si las ponía cerca De mis otras colonias Pudo haber sucedido algo Una tragedia Por acá tenemos La colonia más grande Que La verdad es que Ya está repleto Esto de hormigas Cada vez son más Y tenemos Las dos soldados Por acá Por aquí se ve una Y ahí se ven las dos Están cerca Y pues todo se ve bien Muchísimas hormigas Ya casi me tocó Volverlas a alimentar Creo que me toca mañana Y pues Ellas han estado Forrajeando La basura La ponen por allá En una esquina Han explorado El nuevo tubo de ensayo Pero nada que ver No se quieren mudar Entonces definitivamente Las voy a dejar aquí Tranquilas Y ya cuando Esto no dé más Porque como ven Todavía queda algo De humedad Cuando esto ya no dé más Ellas se verán obligadas Y pues Les estaré mostrando Cuando suceda Y lo mismo pasa Con esta otra colonia Que también hay muchas más Todavía no han nacido Las soldado Pero pues No se han querido mudar Y lo que han estado haciendo Es que han convertido Esto como en una especie De depósito Han pasado toda la basura Para acá Ahí están los restos De Tenebio Algunas hormigas Que han muerto Y pues Nada más Lo que sí es que Se me hace más fácil Alimentarlas Pues ya ahora Tengo más espacio Para estar Moviendo y tal Quitando aquí el tubo Y todo eso O sea No me complico Tanto para alimentarlas Así que las voy a mantener Así Así han estado bien Y pues acá Con la cajita de forrajeo Las he estado alimentando Bastante bien Entonces no he tenido problemas Pues no me molesta Tenerlas así Hay que darle su tiempo Y pues Esa es la última Actualización amigos Ahora Vamos con el sorteito Para el sorteo La verdad es que No me quiero complicar Lo voy a hacer De una forma muy sencilla Hay unas condiciones Que bueno La primera condición Es que solamente Puedo enviarlas Dentro de Colombia O sea a personas Que vivan en Colombia Porque Primero sale muy caro Enviarlo a otro país Y segundo Hay que tener Permisos especiales Porque esto es tráfico Vamos a decirlo así Como tráfico de animales Exóticos Y pues no se pueden enviar Así a países Sin un permiso Si Hay empresas que lo hacen Hay personas que lo hacen Pero deben tener algún permiso Que por supuesto Yo no tengo Y prefiero evitar Entonces por esa razón Yo voy a hacer El sorteo solamente Para personas de Colombia ¿Cuál es la otra condición? La otra condición Es que se metan A mi grupo de Telegram Porque lo voy a hacer Por allí Lo quiero hacer sencillo No me quiero complicar Tampoco voy a hacer Un video aquí en el canal Como que Ah el sorteo tal Sino que El que quiera participar Y quiera tratar De ganarse alguna De esas reinas Entra a mi grupo De Telegram Y voy a dar chance Hasta el próximo lunes Entonces El martes De la próxima semana Estaría haciendo El sorteo Dentro del grupo De Telegram Y después más adelante Acá en el canal Pues mostraré A los ganadores O cuando ellos reciban Las hormigas Si quieren compartirlo Y pues así va a ser El sorteito amigos Y bueno amigos Eso es todo Hasta la próxima ¡Suscríbete!